Hola, capitanes. Hoy les mostraremos los tres cruceros alemanes más subestimados en World of Warships, revelando por qué son mejores de lo que muchos imaginan. Así que deja su like y suscríbete para apoyar el proyecto y no perderse ninguna novedad. Comencemos con un clásico de la línea de cruceros alemanes, el Nürnberg. Este crucero ligero histórico es frecuentemente subestimado debido a su baja capacidad de supervivencia. El Nürnberg tiene un blindaje débil y una ciudadela tan vulnerable que incluso algunos destructores pueden penetrarla con proyectiles penetrantes. Y, por supuesto, muchos señalarán rápidamente el bajo daño de sus proyectiles explosivos, una característica común de los barcos alemanes. Sin embargo, una ventaja que muchos subestiman es la rápida recarga de sus cañones, de solo 6 segundos. Esta recarga es extremadamente rápida para un crucero de nivel 6 y no solo compensa el bajo daño de sus proyectiles explosivos, sino que va más allá, garantizando al Nürnberg, el tercer mayor daño por minuto de su nivel con proyectiles explosivos. Y ese daño es mucho más consistente debido a la penetración mejorada de los proyectiles explosivos alemanes. Pero eso no es todo, pues el Nürnberg también sigue el estándar alemán para proyectiles penetrantes, donde estos proyectiles ofrecen un mayor daño que los de otras naciones. Y si su daño por minuto era competitivo con los proyectiles explosivos de bajo daño, con los proyectiles penetrantes, su daño por minuto es, de lejos, el más alto del nivel. Si sabes cuándo utilizar estos proyectiles, verás que el daño causado por sus cañones es realmente impresionante y muy por encima del estándar para barcos de nivel 6. Y cabe destacar que la organización de sus cañones facilita mucho mantener la presión sobre tus enemigos mientras juegas de forma defensiva, atrayendo a tu enemigo hacia ti y tus aliados. Finalmente, la presencia de un gran número de torpedos puede aprovecharse fácilmente para crear emboscadas para tus enemigos, haciendo del Nürnberg un barco increíblemente versátil, a pesar de su gran vulnerabilidad. Entonces, si eres nuevo y quieres prepararte para progresar en la línea de cruceros alemanes y comandar el Nürnberg y otros barcos poderosos, te ayudaré con un contenedor de barcos premium que te garantizará algunos barcos poderosos, como el crucero alemán Emden o el acorazado británico Dreadnought. Y eso no es todo, también te daré el poderoso acorazado estadounidense Wyoming, el ágil destructor japonés Wakatake y el legendario crucero argentino La Argentina. Este barco es parte de la línea panamericana, que también cuenta con las armadas de Chile, México, Perú y Colombia. Con una flota así, no hay mejor momento para sumergirte en esta experiencia de juego épica e inmersiva, que ya ha conquistado a millones de jugadores en toda América Latina. Solo tienes que hacer clic en el enlace en la descripción para desbloquear este increíble paquete de bienvenida para World of Warships, que también incluye muchos recursos para que construyas tu propia flota. Aprovecha esta oportunidad exclusiva, llama a tus amigos y domina los Siete Mares. Consulta el enlace ahora mismo para embarcarte en emocionantes batallas. Al igual que el Nürnberg, otro crucero alemán frecuentemente subestimado es el München. Este crucero premium de nivel 7 tiende a ser subestimado, pues vivió a la sombra de otro crucero alemán popular, el Weimar. Pero en las manos adecuadas, el München sigue siendo un barco igualmente poderoso, con algunas ventajas valiosas que merecen destacarse. A pesar de tener solo 8 cañones de 150 milímetros contra los 12 del Weimar, su tiempo de recarga de solo 5 segundos es tan rápido que el München ofrece un daño por minuto más alto que el de su principal competidor alemán. Y a diferencia del Weimar, el München es mucho menos dependiente de sus consumibles, ofreciendo una alta velocidad sin depender de un impulso del motor, un gran alcance sin depender de un avión de exploración. Y aunque tiene una capacidad de supervivencia inferior a la del Weimar, el superior ocultamiento del München le permite escapar de cualquier situación problemática con facilidad. La única gran debilidad del München en relación al Weimar es que posee muchos menos torpedos a su disposición, por lo que las situaciones que requieren jugadas más agresivas aún favorecen al Weimar. Pero la mayor parte del tiempo, un buen jugador puede tener más impacto con el München debido a sus ventajas naturales en poder de fuego, velocidad y ocultamiento. Finalmente, cerraremos con un poderoso crucero premium alemán disponible gratuitamente por puntos de investigación, el Siegfried. Este enorme crucero de nivel 9 tiende a ser subestimado debido a las desventajas naturales de su armamento principal, que ofrece un concepto totalmente único. El Siegfried está armado con solo seis cañones principales, pero estos son cañones impresionantes de 380 milímetros, los mismos que se encuentran en el legendario acorazado alemán Bismarck. Estos cañones naturalmente tienen algunos problemas con los que los jugadores de acorazados están bien familiarizados como un largo tiempo de recarga, pero a diferencia de los cañones de la mayoría de los acorazados, especialmente los alemanes, los cañones del Siegfried son extremadamente precisos. Su ventaja en precisión es tan grande que en promedio el daño causado por sus salvas puede compararse con el de las salvas disparadas por un acorazado con el doble de cañones, como el acorazado alemán Pomer. El Siegfried también cuenta con un alto HP y un excelente blindaje, lo que le permite actuar esencialmente como un acorazado de bolsillo. Pero si necesita algo para encuentros más cercanos, este crucero alemán no ha abandonado sus raíces, y su acceso a torpedos de corto alcance y una poderosa búsqueda hidroacústica alemana garantizan que siempre tenga un as bajo la manga. Pero, por supuesto, lo ideal para el Siegfried es actuar a distancias medias, entre 12 y 15 kilómetros. El estilo de juego del Siegfried es muy diferente al de cualquier otro crucero, pues al igual que un acorazado, es un barco oportunista cuyo propósito no es disparar sus cañones todo el tiempo, sino esperar el momento adecuado para disparar cuando su oponente esté con el costado expuesto. Debido a esta gran diferencia en su estilo de juego, muchos jugadores tienen dificultad para adaptarse al Siegfried y al utilizarlo como un crucero convencional, su rendimiento simplemente no se compara con el de otros cruceros del nivel. Otros intentan, sin éxito, hacer del Siegfried algo que no es, un combatiente de corta distancia, combinando su armamento principal y torpedos con sus cañones secundarios, lo que rara vez funciona, pues su armamento secundario no es particularmente fuerte. Pero aquellos que saben aprovechar las verdaderas ventajas de los poderosos e increíblemente precisos cañones del Siegfried, saben que el poder de un acorazado en la palma de la mano de un crucero no es algo que deba subestimarse. Cada barco tiene sus puntos fuertes y débiles, y a veces ignoramos los puntos fuertes para enfocarnos en los débiles y juzgamos algunos barcos muy apresuradamente. Estos fueron solo algunos de los muchos barcos subestimados en World of Warships. Pero si quieres descubrir qué hace especial a cada barco, tendrás que probar cada uno de ellos en batallas épicas en World of Warships. Hoy me despido aquí y los veo en el próximo video. ¡Hasta luego, capitanes!